pero qué es lo que vino el número es a Vicente todos los negros estaban calientes y el negro cara de ti hola hola te traje si que ayer fue tu cumpleaños si se puede abrir si si adelante son unos vinitos son unos vinos nuevos que son muy amargos este no vino este es vino mi suegra este también es muy amargo este es vino mi suegra este es bueno no se si me va a gustar es amargo este vino este es durisimo vino la cuenta y este es el peor de todo cuál me trajo acá este es el peor de todo para festejar o para llorar no le pido es un amigo chino viste que gastó se ve esto no lo veo conocido pero gastó dinero no lo hacía haciendo un regalo la agradezco bueno bueno unos chistes de animales con la larga que tiene este tigre que tierno este está muy bueno dice que tiene cuatro patas cuatro ruedas y da leche una vaca en patineta que es rojo, verde, rojo, verde, azul, amarillo un camaleón con hipo dice linda borrachera le dice la esposa linda borrachera traía esa noche dice que borrachera no al contrario fui y me exprimí un limón y me fui a dormir dice así que te exprimiste un limón y el canario no me va a dejar algo con una bomba no, no, no la bomba viene después prepárense para el de Tarzán el de Tarzán es tremendo dos amigos dice ¿qué animal es dos veces animal? le dice el gato dice ¿por qué? porque es gato y araña muy bien yo pensé que era tu hermana ¿por qué? porque es zorra y cobra el número de San Vicente todos los negros estaban calientes con un poco es formidable es formidable animal cobra es formidable chicos